Le gustó cómo se lo hiciste a ella, eso fue lo que está buscando. Yo me imagino que tal vez va a no ser... ¿Verdad? ¿En qué cabeza va a caber? Es que dicen que cuando... ¿En qué cabeza va a caber eso? Pero vos le prometiste algo que una... Mucha, eso fue hace 7 años, muchas. Pero imagina... Pero mira, antes... Una mujer lo guarda en su mente. Ajá, uno se prometía varias cosas o no. Incluso hasta uno todavía lo hace, digo yo. Uno se prometía. Bueno, si empezamos a... Porque si empezamos a remover cosas de daño, Puedo alegarle a la hermana, alegando sobre el novio, que me importa. Pero no te están amenazando los novios pasados de ella. Pero tú no sabes que me comprenda a ella, que me comprenda a ella. Es que es muy diferente que venga un novio a decirle cosas. Ajá. Y si me dice algo, un ex de usted, yo decirle a dejarle por gusto. ¿Verdad? ¿En qué? Vaya vio. ¿En qué cabeza va a caber semejante cosa? Y usted, ay no mi amor. Y usted, hasta está bien mi amor, te voy a creer. Y mira las amenazas. Vaya que analice usted, esa mierda me quiere hacer mierda. Eso no analiza usted. ¿Y qué sabe usted que esa mujercita nos quiere hacer lata? ¿O separarse quiere usted conmigo? Y de repente hay tantas porquerías que... Vaya pidense. Tanto decirle cosas así, ya... Aparte de que usted me haya cachado, dándole ahí sí. O sea, que usted espera hasta que yo lo cacho. Para creerle. Para creerle. Para ir a hasta dónde. ¿Tiene pruebas? Y si se las pido, ¿qué? Va. Porque ella me dijo que tenía un montón. Escríbala, escríbala. No, yo le dije a usted que me enseñara usted su teléfono. O sea que... Ajá, dale su teléfono. Lo hicieron y lo grabaron entonces. No. Y no sé que usted en el teléfono tiene, pues, digo... Es que cualquier mensaje o llamada puede estar ahí. Porque ella me llamó en mi teléfono. Comparemos el número, va a traer su teléfono y comparemos. Yo no tengo el número de esa mujer. Yo no tengo el número de esa mujer. Pues yo, pero... Solo tengo la historia. No, la verdad que no, mira. Hay otra cosa. Nosotros somos hombres, vamos a echar, pero... Yo pienso en eso, va. Puede ser... Puede ser que ella nos vea en los videos. Yo con la mano, pues, gracias. Yo me llevo bien con ella y hablamos, analizamos con mis hijos y todo. Nos mira bien. Y gracias, estamos bien. ¿De repente es la cólera, mamá? Yo no tengo nada que esconder. ¿Cuál es el número? Como tenemos errores, dijo. Yo con ella no he hablado nada y ni droga. A la bestia. A la madre. ¿Por qué la ponte? Mucho base. ¿Qué dice? No, aquí no aparece. ¿También lo eliminaste? No, aquí tengo un sinfín de llamadas. Tal vez lo metió en un archivo. Aquí tengo un chivo. No, no, no. O ya lo eliminó también. Lo oculto, ¿verdad? ¿Puedo hacer eso? Yo tengo un sinfín. ¿O le tiene el mecánico? Uno, dos, tres. Así puro, ¿cómo se llama? ¿Qué mecánico? O hasta el panero. O panero le va a poner y cosas. O el bañil. No, pero ustedes metiéndole más chiles. Está mucha cosa que no es. Yo no tengo nombre. Es un ejemplo, pues. Es un ejemplo. No estamos diciendo que es verdad. En vez de ayudarme, en vez de ayudarme, en vez de ayudarme, Manuela. Ya te ayudamos y no dice que es mentira, pues. Yo dije que tal vez arreglar tu moto. Yo me ayudaba. Estaba, pero ¿qué dijo la Manuela que le dijo allá? Que la mujer le había dicho que yo tenía algo. Que no tengo la verdad. Es cierto. La mujer ese, porque ya ahorita ya. Porque cuando es WhatsApp, tienen foto de perfil. Y ahorita, pues, yo y la Manuela me enseñaron el nombre. Ahí está. Y ahí está la foto de perfil. Esa mujer yo la conozco. Nosotros opinamos de indio. Y la Manuela no creó. Esa mujer yo la conozco. Porque ella fue mi novia hace siete años. Ay, ¿qué te cuesta decir? Pues sí. Yo no ando diciendo nada. Ella anda inventando cosas. Estamos haciendo otro poquito ya. Y ahorita, según esa mujer, dice que yo me le metí a entre medio de ellos dos. En cuando yo vengo conmigo diciendo que no tenía novia, ni no tenía nada. Entonces, según yo, que le rompí la relación fue a ella. No, no fue él. Y a él quiere venir a vengarse. Y entonces. Madre mía. ¿Qué es? Cosas que la mano se deja llevar, hombre. Cosas que la mano se deja llevar. ¿Para qué es? ¿Qué? Lo que pasa es que una mujer se comunicó conmigo diciendo que es casera de Yoba y... Y le está amenazando. Y me está amenazando de las cartas que le enseñé yo ese día, pues. De las amenazas que me han llegado. Y esa mujer dice que es casera de Yoba. Y entonces ella me está amenazando que yo me salga del canal y hasta de mi casa también. Porque dice que es casa de ella y de Yoba. Y dice, venga, si puede sacar. Lo saca para acá. Que venga. Usted no deja, doña Cristina. No va. Tal vez ya no estoy, tal vez no estoy viva ya, tal vez. Y eso me estoy preguntando Yoba. Y el Yoba dice que no, no, no. No deja entrar. Y ese es tu trabajito que vas al cruce vos entonces. Es que no es el cruce. Ah, como digo. Esa es la nueva. Mira, ve, el solito cayó ahorita. Es que cuando te vas a tener una escapadita te vas y dices a la nueva. Es que como digo yo, hay tantas suspensas. Porque él me puede decir, mira la nueva chula, ya voy a venir. Mira, arreglar mi teléfono, hacer otro mandado. Si no va a comprar un cargador y cuando viene sin cargador, sin nada. Vaya, vaya. Y hasta bien dicen que después las cosas salen a la luz. Es cierto. No espera un largo tiempo uno, sino que siempre caen las cosas. Por tal que lo digan en secreto o malo, pero eso... Es pura paja de que no cae, siempre cae todo. Sí, sí. Yo no percebo que haces así, bo Giovanni. ¿Qué más quieres? ¿No tener mujer en tu casa, pues? ¿No tener mujer en tu casa? ¿Otro sabor tiene de la calle? De repente, como todo hombre lo usa, por eso más sabor le da ella. Como le ponen un montón de sabor. ¿Qué tenés vos, paja? ¿No tenés tus hijos adentro? Es que es mentira, mamá. ¿Cómo que es mentira? Pues sí. Es que ella me enseñó todos los mensajes. ¿Cuál mensaje, mamá? ¿Cuál mensaje, mamá? Esos papeles que vienen, esos cartas que vienen, pues. Ah, esos sí, hasta nosotros les mostramos, pues, que es lo que estamos... Pero nosotros no sabíamos de dónde venían. Pero ahora sí ya sabemos de quién viene, porque hoy se descubrió eso. ¿De dónde vienen esas cartas de amenazas? Mire, pues, usted no ha entendido, usted anda diciendo un montón, pero usted no ha entendido. Esa mujer fue mi novia hace siete años. Hace siete años fue mi novia. Después de eso, yo ya no tuve nada que ver con ella, porque la ley no se pudo, la federación no se pudo. A ver, mi hija está como le dice. Pero déjeme, escúcheme, pues. ¿Qué saco? ¿Qué tono va a hablar? ¿Se pudo entender usted? Bravo el hombre, dice. Pues estoy explicando. Va, y que yo voy a temblar así, ve. Aquí está tu mero padre, aquí ve. Yo no voy a temblar delante de vos. Vaya, terminé con ella. Con el cito patojo. Terminé con ella. Ya la manera, pues, la conocí a ella, nos conocimos y todo. Me junté con ella. Me imagino que ahorita, ese rencor de ella, de que ella nos ve más felices, me imagino, pues, puede suceder eso. Ella tal vez ve los videos y nos mira contentos y nos pinta. Cualquier cosa. Y que todo marcha bien, entonces. Pues sí, de repente, se está aumentando todo. Porque dice que yo me estoy metiendo con ella. ¿En qué momento me he metido con ella? Por eso le digo a la mano, vamos y hablamos con ella, a ver qué nos dice, a ver qué cara nos va a tener ella. Ya al vernos y decir, ya que la manera pregunta, mire usted, ¿qué es cierto lo que me dijo en llamada? A ver qué cara pone. Sí. Sí, porque a Fernanda le dijo que iba a ir a la casa, ya no vive ahí. A ver qué cara. ¿Cómo sabe que ya no vive ahí? Es que la muchacha vivía aquí en... ¿Por qué no fue mi novio, ve? ¿Usted está diciendo que fue mi novio a huevo? La conocí, va. ¿Y qué novia va a conocer que son los besitos y eso es lo más que conozco dónde vive? Es como que Chepe ahorita son más o menos... ¿Vos sabés dónde vive la Fernanda? Pero al momento de que ya no... Ya no lo sabíamos, él ya no va a conocer. Ya no va a saber si Fernanda cambia. O sea que vos sí tenés información de ella. Ahora vive allá, dice. Él sí tiene información. Ya ves que él mismo de tantas cosas... Es que estoy haciendo sincero, estoy haciendo... De repente yo la vi, porque yo la he visto. Cuando ya estamos muertos en este mundo... Como dicen también que las piedras se chocan. ¿Cómo no nos vamos a chocar nosotros de persona? Es como que René va a decir... Ah, la encontré y Bob le va a decir... Ah, vaya mi amor. ¿Y le hablaste? ¿Sí? ¿Le dije adiós? No, o sea, pues yo me estoy refiriendo que nos encontramos de vista. Ah, ahí pasó. Ay, qué casualidad que lo voy a seguir yo hasta su casa. ¿Hasta dónde entró? Ahí ya es otra cosa, va. Y ahí ya Yoba quedó. Es que es como Yoba va a saber dónde... ¿Qué sabe si ella vive metida? Y qué casualidad que Yoba ahí cruzó y vio dónde... Yo voy a saber dónde vive ahora. Vaya, a eso me refiero yo. Vaya, sí. Vaya. Yo pensé que se chocaron. No. ¿Y qué casualidad se chocaron? Ajá. Aquí vivo vos. Ah, vaya. Es que usted es tóxica. ¿Y pasa a usted? ¿Tóxica es usted? No soy igual que usted. Usted se inventa ahí aquí que... ¿Verdad que sí cae mal? Pero usted saca mis conclusiones con uno. Así lo saca, mire. Es que no es mentira. ¿En dónde la cachaste? ¿En dónde la cachaste? ¿En dónde la cachaste a ella? No, yo no voy a decir nada. A lo mejor lo pide. Porque si digo un montón, ya le ponen patas y coma. ¿Qué es eso? Y como ya te jodiste, ¿ah? Lo que sí podemos hacer, vámonos. Ya estamos al paro, vamos a ir allá con ella. Y ahora vamos volvemos. Eso es lo que yo digo. ¿Para qué tanta legata? Vámonos y nos vamos. Y yo, y si nos vamos. Y qué casualidad, esa mujer no vive a la orilla de la calle y usted se mete a calle, calle. ¿Qué declaración va a tener ahí? Vamos, hombre. Le estoy diciendo, vámonos. Y ya es todo. Vámonos. A mí me aburre, yo a alegar con usted, A lo mejor vámonos y ya estando en el lugar. Bueno, ¿qué está pasando? Ahí se acabó. Ay, vaya. Pura pendejada. Sí, ¿por qué me sigue alegando? Es que el hombre tiene doble cara, vos. Tal vez delante de la mujer se va a decir, no soy, no soy. Y ya después, cara de pendeja, me va a ir gozando de risa. Si él le dice ahorita esto, y ahora si la mujer le dice... Y yo, por gusto, burra, voy a ir a pelar mi cara yo con ella. Vaya, Manuela, pero si Giovanni te está diciendo, vamos, es porque él no teme a nada, es porque te está diciendo la verdad. Y si tuviera, él sí anda con ella, no te dijera, vamos. Y ahora si la mujer le dice otra mamá. Yo sí no sé cómo empezó esto, pero... Él siempre así es. Nosotros venimos ya cuando estaban somatando esa lámina que está ahí tapando. Nosotros por eso venimos. Ahora si la mujer ya le dice otra cosa, pues ya el Giovanni es el que no anda diciendo lo que es. Ahí sí, ni yo vas a ver quién es. Cristi lo dice porque ella está... Pues sí, porque yo lo he visto. Agarra acá, mira la nueva, ni como que no hay cosas. Oí, aquí en la aldea hay zapatos, ropa, pantalón, de todo hay. No hay así perfumes y cuantas cosas. Ya no es necesario que vaya una nueva. Si ya va una nueva, porque voy con doctor o alguna cosa y voy. Pero de comida y de todo hay. Qué gusta las 5 o 6 de las 4 de la tarde, agarra camina para la nueva.